La mañana de este sábado, durante gran parte del día, el fin de semana, se llevó a cabo un evento extraordinario, una kermés y además la entrega del Premio Estatal al Mérito en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este evento fue encabezado por el gobernador del estado, Silvano Aureoles, el secretario de gobierno, Carlos Herrera, y también la directora general del sistema DIF Michoacán, Rocío Beamonte. De verdad, fue un extraordinario evento. Si somos incluyentes, sólo hablaremos de convivencia y de unidad, que viva la inclusión. Esto dijo el gobernador luego de que se presentara el grupo Bailando Sin Límites y también convivió con los ganadores de cada uno de los premios que reconocen la labor y el servicio a la comunidad en pro de las personas con alguna discapacidad. En el marco de la jornada que se realiza para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el gobernador invitó a los michoacanos a que sigan siendo sensibles con la condición de otros. Víctor Manuel Lara Rivera, uno de los ganardonados, hizo uso de la palabra y la verdad lo hizo muy bien. Dijo que la capacidad es sinónimo, la discapacidad es sinónimo de orgullo y de dignidad. El reconocimiento en la categoría A con el tema profesional fue para Brenda Revuelta Sánchez, Armando Zamora Rodríguez y Víctor Manuel Lara Rivera, mientras que con el tema científico de la misma categoría A se reconoció a José Ricardo Chávez Mendoza, quienes a través de su empeño laboral marcan la diferencia al no dejar que una discapacidad les pongan límites. En la categoría B, tema servicio a la comunidad, se entregó el premio a Elizabeth Ramírez Mondragón, quien a pesar de no tener ninguna discapacidad, aporta y colabora junto al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán en ICADMI en los talleres de dulces y repostería que se ofrecen a personas con discapacidad. Pero el gobernador dijo algo muy cierto en este evento que, como le digo, tuvo una carga emotiva muy importante. Todos somos iguales. Todos necesitamos de todos. Y la verdad es un buen mensaje. Escuche. Porque al final del camino tomo, nos necesitamos todos, todas y todos. Y todas y todos tenemos los mismos derechos. Y todas y todos somos igual de importantes. Tenemos que trabajar mucho para reeducarnos y educar mejor a nuestros niños, a nuestras niñas, para que sea algo propio, normal de nuestra sociedad, reconocer a todos por igual. Me da gusto también que en el marco de estas fechas, en el que también se visibilice y reconocen los derechos de los niños. ¡Gracias!